Hay leyes específicas por las cuales el universo se maneja. Tanto los planetas, las estrellas y cualquier cosa existente en el cosmos están adheridas a ellas. Pero no todo en la creación sigue una lógica científica, ya que hay ocasiones y lugares en que la física se vuelve loca y decide no respetar sus propias reglas. En este top te mostraré 10 cosas reales que desafían las leyes de la física, para que veas que hay veces en que la lógica falla y para que te quedes maravillado ante tales sucesos. Cabras montesas Sin duda es una de las vistas más extrañas que puedas esperar ver, cabras aparentemente flotando al lado de un acantilado muy escarpado. Si bien puede parecer poco probable, estas cabras se aferran a la pared de roca gracias a la herramienta especial que la evolución les ha dado para este propósito, nada menos que su lengua. No pienses que te estoy engañando, sus pezuñas también son muy ágiles y pueden sostenerse incluso en las superficies más empinadas. Por estas características son consideradas los mejores animales escaladores del planeta, ya que pueden trepar desde árboles y montañas hasta superficies casi verticales como los muros de piedra. ¿De verdad pensabas que estas cabras habían aprendido a volar, no es así? Arcos de piedras apiladas En este puesto del top se encuentra una magnífica construcción que desafía las normas de Isaac Newton sobre la gravedad. Esta obra de arte es particularmente impresionante si no sabes cómo se hizo, aunque sinceramente no se puede decir que sea menos satisfactorio el saber cómo se llevó a cabo. En pocas palabras, las rocas están en ángulo de tal manera que hay una piedra angular central donde descansa toda la presión de ambos lados de la curvatura manteniéndola en su lugar. Aunque te parezca increíble la explicación a esta especie de puente rocoso, lo podría dar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no se pueden determinar ciertas variables de la física, como por ejemplo, la posición, el ángulo y el momento lineal de un objeto dado. Pista de hielo flotante Para muchos es un sueño patinar en una pista de hielo, pero la que se aloja en esta posición no se parece en nada a lo que cualquiera podría imaginar. Esta singular formación helada tuvo lugar en un área boscosa de Quebec, Canadá. Lo que sucedió en este sitio fue que el bosque sufrió una gran inundación justo antes de una nevada. Esta combinación hizo que las temperaturas bajaran mucho y de manera muy brusca, lo que generó que la superficie del agua que cubría los árboles se congelara. Luego de que el líquido restante siguiera con su curso, quedó una fina capa de hielo sostenida por los troncos de las enormes plantas. Según los especialistas del lugar, este es un fenómeno natural bastante raro, pero grandioso de observar. Es realmente asombroso, ¿no lo crees? 2. Rama en perfecto equilibrio. Lo siguiente en la lista de cosas que desafían las reglas de la física es una gigantesca rama en perfecto estado de equilibrio al borde de una represa. Tal vez te preguntes, ¿cómo ha llegado ese pedazo de madera al lugar donde se encuentra? Quizás fue por una tormenta o tal vez fue colocada ahí intencionalmente. Es probable que no lo sepas nunca, aunque parece tener un balance muy precario y da la sensación de caerse en cualquier momento, se mantuvo en la misma posición durante una semana, desde el momento en el que la fotografiaron por primera vez hasta el instante en que alguien decidió buscar una cámara digital para documentar en gran calidad este desafío a la física. Además, a los científicos les ha sorprendido todo el tiempo que aguantó en esa posición. Moneda de un yen. El yen es la moneda nacional de Japón y es utilizada de moneda de reserva junto con el dólar y el euro. Pero no viniste aquí a escuchar sobre economía internacional, ¿no? El increíble acto que puede ocurrir con este metal redondo es que si tienes mucho cuidado puedes hacer que flote en el agua debido a su gran ligereza. Su peso es de apenas un gramo, por lo que no es mucho más densa que el líquido transparente. Además se compone de aluminio y tiene 20 milímetros de diámetro y poco más de uno de grosor. Esta acción se puede realizar únicamente con la moneda de un yen, ya que si se utilizan metales de mayor valor y por lo tanto mayor tamaño no funcionará. Así que cuando vayas a Japón alguna vez tendrás un truco para impresionar a sus habitantes. Fideos congelados ¿Alguna vez se te ha congelado la comida que estabas a punto de comer? Pues esto es lo que le pasó a un científico en la estación de investigación Concordia en la Antártida. Cuando eran las 12 del mediodía, uno de los miembros del equipo que se hallaba ahí subió a uno de los techos del edificio de la estación. Con él llevaba un tazón con pasta recién hecha y en el momento en que sacó el plato afuera y se dispuso a comer el primer bocado de su almuerzo, para su disgusto, todo acabó por congelarse. Dicho evento ocurrió por el hecho de que en ese momento en la Antártida había temperaturas muy por debajo de cero, llegando hasta menos 60 grados centígrados. Ese frío extremo ocasionó el congelamiento instantáneo del plato de pasta italiana. Cascada inversa Lo próximo en el listado de cosas que rompen con las normas físicas es una extraña catarata ubicada en el Parque Nacional del Distrito de los Picos, al norte de Inglaterra. Lo que hace parecer esta cascada una fuente de agua flotante es en realidad el fuerte viento de más de 100 kilómetros por hora del huracán Ofelia que pasó por aquella región en ese momento. Lo que hace la intensa corriente de aire es atrapar la caída del agua y empujarla hacia arriba. Los habitantes de la zona la llaman cascada invertida. En condiciones normales, esta catarata tiene una extensión de más de 23 metros debido a que cae por un enorme precipicio de longitud similar. Pero cuando se dan ciertas circunstancias ocurre este increíble fenómeno visual que vale la pena ver. Camino del Monte Aragats En la frontera entre Turquía y Armenia hay una montaña que sorprende a la gente. Esa majestuosa formación rocosa es el Monte Aragats, un volcán extinto de casi 4.100 metros de altitud y rodeado de largos ríos y extensas llanuras que lo enaltecen aún más. Miles de viajeros vienen a esta montaña cada año para presenciar el sorprendente fenómeno de la antigravedad. Tal vez estés confundido, y no es para menos. Cuando se está a punto de llegar al pie del monte, si se apaga el motor del automóvil, este irá a cuesta arriba por sí mismo, como si se tratara de alguna brujería. Además, uno de los ríos cercanos también fluye para arriba. Muchas personas que han estado aquí afirman que este acontecimiento es verídico. ¿Tú qué piensas al respecto? Piedra movediza de Tandil Para el segundo puesto del top viajaremos hasta Sudamérica. En Tandil, Argentina, existió hace 118 años una colosal roca de granito. Tenía un peso de más de 300 toneladas y su particularidad era que logró mantenerse en equilibrio al borde de un cerro hasta su caída definitiva. El jueves 29 de febrero de 1912, entre las 5 y las 6 de la tarde, sin haberse podido determinar el momento exacto y sin testigos directos de su derrumbamiento. Se dice que su caída pudo haber sido un acto de vandalismo o producto de las vibraciones provocadas por las explosiones en las canteras cercanas. Actualmente esta roca se encuentra partida en tres pedazos en la base del cerro La Movediza. Y para recordar a esta peculiar roca, hay una réplica de la misma en el lugar en donde estaba. Bola de aceite de Krishna Esta enorme roca se encuentra localizada en una ciudad de la India. Sin embargo, no solo el tamaño lo hace tan interesante. A todos les atrae esta piedra por el hecho de que desafía todas las leyes conocidas de la física. La bola de aceite de Krishna se ha convertido en una atracción turística popular que miles de personas visitan cada año. Tanto los niños como los adultos sueñan apasionadamente con ver esta misteriosa piedra que no se puede mover de ninguna manera. La misma llega a alcanzar unos 5 metros de diámetro y está peligrosamente inclinada en un ángulo de 45 grados. Además pesa más de 250 toneladas y se encuentra parada en una colina muy pequeña, resbaladiza y suave. A pesar de los debates, aún nadie se ha puesto de acuerdo en cómo esta gran piedra llegó ahí y por qué no se puede mover de su sitio. ¿Qué crees tú? Como has podido ver a lo largo de este video, en el mundo existen muchas cosas que están fuera de la lógica, que desafían las reglas de la física y que seguramente te estén haciendo echar humo de la cabeza. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.